Con 133 votos a favor, el Congreso de la República aprobó la moción para conocer la posibilidad de retirarle la inmunidad a la vicepresidenta Roxana Valdetti y que pueda ser investigada por el caso de la red criminal que se dedicaba a la defraudación a Donera. Por medio de una tómbola, los congresistas eligieron a quienes formarán parte de la comisión pesquisadora que hará las averiguaciones. Dicho grupo está conformado por tres diputados del partido líder, Salvador Valdizón, hermano del candidato a la presidencia por ese partido, Manuel Valdizón, además de Mario Llanes y Manuel Barquín, hermano del candidato vicepresidencial Edgar Barquín. Del partido, creo, está Álvaro González y de la UNE Fidel Reyes. Los jefes de bloque acordaron en moción privilegiada que se le entregue el informe al Congreso de la República a más tardar el 14 de mayo. Además, Salvador Valdizón explicó que las partes serán convocadas ya sea para que se apersonen o trasladen su informe y añadió que el partido líder apoyará la remoción de la inmunidad a la vicemandataria.